Cuando llegas me emociono, si me faltas te traiciono Si, cuando duermo entre tus brazos ya no sientes tu fracaso Si te quedas te comprendo, si te vas me estás perdiendo Si, pero ahora te deseo y me entrego y te poseo Porque yo te quiero ahora, en mi boca, ahora, en mi pecho, ahora Abrázame ahora, que soy tuya, ahora, entrégate ahora Pues me voy a llorar, porque te amo ahora Ah, 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 ah Yo no te prometo nada Hay más hombres en mis madrugadas Pero olvida tus lamentos, vive ahora este momento Porque yo te quiero ahora, en mi boca, ahora, en mi cuerpo, ahora Abrázame ahora, que soy tuya, ahora, entrégate ahora Hazme morir ahora, porque te amo ahora Oh, 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 oh Gracias por ver el video.